No creo que esto vaya a salir muy bien, ¿eh? Bueno, tenemos el ápil. De hecho, tengo una idea. Atascar el camión. Esa era mi idea. Me hables por la C. Vale, camión de Sumis por ahí al fondo. Y tanque ahí. Camión de Sumis por marca… No sé ni qué escuadra soy. La Isil… Le va pa' Santiago, el del tanque. Le va un camión. ¡Hostia, hostia! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Camión, camión, camión! A tomar por culo, tú. ¡Uf! ¡Uf! ¡Hay gente detrás! ¡Gente detrás! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Quita! Coño, me estaba cubriendo, que me están disparando. Ya está. ¿Por detrás dónde es? Detrás de su camión. Detrás de su camión están muertos. Mira tú, me voy a curar y me subo al camión. Tócatelo, cojones. Ojo que esto habrán puesto Lopi seguramente por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Veo gente, veo gente. Coloca a Lopi detrás del camión. Me voy detrás de la casa esta. Vale. Necesitamos apoyo aquí, ¿eh? ¡Oh, qué tiro! ¡Su puta madre! Chico, necesito apoyo en marca de observación. Y sí, hay mucha infantería. Sigue por el río, a ver qué encuentras. Ojo que tendré gente delante, ¿eh? Tengo un pavo por aquí. Aquí. Asoma muy poquito la cabeza. Está ya entre los... Un aquí, un aquí, un aquí. Cerca, cerca. En el busto. Claro que sí. Me quedo sin mi pala. ¿Sigue vivo? Me quedé sin... Al loro que sale, al loro que sale, al loro que sale. Me ha mandado. Salgo una de support, dejo las mierdas, ponemos Gary y me vuelvo a test. No, pon la caja. Vale, voy a ir a lo loco con el camión. Vale, vale. Te cubro por los juncos. Acabo de ver a alguien pasar por ahí. Ahí, 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 ahí. En cuanto salga, ponga y pidele una patrulla que venga, ¿eh? Yo voy a llevarme la atención un poco para la izquierda. Vale, vale. Vale, también están por la zona izquierda. Ahí... No me han dado, pero... Voy a montar un Gary en mi OPI, en el de Easy, y necesito que salga una patrulla para echarme una mano, ¿eh? ¿Seguís en el 2? Sí. ¿Americanos? Cuando te vayas a... No, alemán, ¿eh? Cuando te vayas, avisa de que te vas. El 2, que como. Chico, necesito que salgáis. Tengo mucha infantería de frente. Itche, me he colado, pero no sé lo que voy a durar aquí, ¿eh? Necesitamos ayuda en marca de infantería, ahí sí. Vale, muerto uno. Vale, voy corriendo, Itche. Vale. ¿Poste el Gary? Sí, sí. No sé, viene un loco... No, no, no creo que sea nuestra. No creo que sea nuestra. Eh, 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 me disparan, me disparan. No veo de dónde. Yo tampoco. Me abro la derecha. Eh, mira, ve la bengala, localízala. ¿Aquí, en mi pin uno muerto? Aquí la artillería. Pues quita marca ya, pues. Puh, por lo que ha costado empujar, ¿eh? Dios, pues el comandante se ha salvado de milagro, ¿sabes? ¡Sin apoyo! Cogemos... Hombre, coño, llevo un camión de suministro. Cogemos camión y tiramos para adelante, a ver dónde llegamos. ¿Dónde? Y esta lo he dejado ahí. Ahí, ¿dónde, eh? Pin, pin. ¿Pin qué? Ahí, ahí. Ya que a ver, lo pone más lejos. A ver, está por ahí. Por aquí podemos pasar. Vamos, Tiche. Esto, esta sí que va a doler seguramente. Acabo de escuchar un LUT, pero el LUT es nuestro, ¿no? Sí. El LUT es nuestro, somos alemanes. Claro. Se máscara el traje, tía. No, que la J, ¿no? Yo tengo que hacer la F. Tenía el dedo preparada en la F y yo torceré hacia la izquierda. Puede ser que se hayan retirado, ¿eh? Buah, qué movida. Sin garrie a la izquierda. No, aquí está la cocina. Ya estoy ahí. Es que me salgo del mapa, su puta madre. Mira, vaya. Pues casi vamos a ir a su HQ, ¿sabes? Nodo a la derecha o es cosa mía. Sí, vamos a por ahí ya. Ahí tenemos nodo, vamos a quitárselo ya nomás por aquí. Vamos a quitar. Que entre tres esto será rápido, digo yo. No, no, pero todos al mismo, cabrones. Estamos haciendo el trabajo de una récord durante toda la partida. Yo, lo tengo yo. ¿Y tienes la Satchel? Eh, no. Tenéis una manía muy mala. La Satchel hay que sacarla cuando tiene su objetivo y tiene su pie al lado. Si no, siempre tuvo. Estuvo mil veces mejor. Tiene más provecho que una Satchel. Mira que nos hemos llevado un tiro por algún lado. ¿Cuánto hay acá? Aparece un camión, tío. Porque sí. Me lo estoy viendo venir ahí de frente. Sí, tío. Que solo queda esto y nos vamos. Llegaré más batería. No, no, puente sobre el río Doof. Bueno. No, mira, Doof tiene un puente. ¿Sabes qué es lo bueno de los nodos? Que ellos se dan cuenta que se lo has quitado cuando quitas el último. Porque como se ponen ahí los círculos raros. Entonces ahora dirán, oh, me cachis. ¿Hay alguien ahí? Escucha, no hay nadie en artillería. Así que vamos para artillería. ¿Veis lo que pasa si le das a unos soldados tu tensión de movimiento? La Blitzkrieg. La Blitzkrieg. Decrimínaselo. Díceselo. Vamos nosotros para ello. No te preocupes. No, no, sí, sí, sí. Que sí se preocupe. Que como vea la récord le meto dos tiros. Díselo. Dile de parte a Cholmurciano que como vea un sniper en zona azul le meto dos tiros. Y hombre, si lo hago. De hecho que en cuanto vea la reconexión azul le va a pegar dos tiros. Que estemos haciendo nosotros todo el rato. Sí, sí, eh. Oh, 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 oh. Malo, 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 malo. Sí, sí, sí. No, 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 no. Salí, salí, salí. Guau, guau, guau. Salí, salí. He saltado. He tenido que saltar para no morirme. Vale, pero aquí. Hostia. Ojo, que vamos a por la artillería pero no tenemos opi en zona, ¿eh? O sea, porque... No, no, pero no lo muevas, que estáis de puta madre Vale, con tranquilidad, Tiche ¡No! ¡No! ¡La frustración! ¿Qué dice? La frustración, agitemos el brazo el puño ahí diciendo, Dios mío ¡Qué rabia, tío! Nos han matado yendo a la artillería Sí Que vaya la Recon Dime quiénes son las Recon, a ver Pues mira, tienes un... Creo que no hay ni Recon, con eso te digo todo Hostia, pues no hay Recon Solo hay una, que es la Evil ¿Dónde está la Evil? Sí, bueno Ahí, de frontal, comandante imperial Nivel 81 Pero ¿dónde va la Recon? Madre mía, yo de verdad es que lo flipo, tío Es que lo flipo a veces, ¿eh? Tu puta madre Más igual Más igual Y me voy a ver Pero yo le voy a hacer una